En este tutorial vamos a tratar otro grupo interesante de biomoléculas, los carbohidratos Bueno, estas biomoléculas, los carbohidratos, los asociamos nosotros al sabor dulce Son los azúcares y a un componente importante de nuestra dieta El nombre carbohidrato proviene de esta fórmula general CH2N Que describe a la mayoría de los carbohidratos, por lo menos en su forma de monómeros Acá tenemos varios ejemplos siendo los tres últimos efectivamente carbohidratos Si bien todas estas moléculas obedecen a esta fórmula Solo los tres últimos corresponden a azúcares ¿Qué caracteriza en realidad a estas moléculas? Bueno, la presencia de un grupo carbonilo Acá lo tenemos presente, ya sea en la forma de un aldeído o en forma de una cetona Y además estos grupos van acompañados de varios carbonos con grupos hidroxilos Se supone que un carbohidrato, carbohidratos pueden tener de tres átomos de carbono en adelante Tres, cuatro, cinco, hasta siete Acá tenemos la estructura más o una representación más adecuada Si bien los carbohidratos en la mayoría de los casos, o muchas veces los vamos a ver representados de esta forma, de manera lineal En condiciones fisiológicas lo que tenemos es esto, un ciclo La formación de un ciclo, en el caso de un monómero Y estos ciclos de carbohidratos o carbohidratos cíclicos se van uniendo a través de estos enlaces Para formar dímeros y polímeros como los que tenemos acá Por ejemplo, el almidón y la celulosa pueden formar polímeros largos Formados por una única subunidad de glucosa También se pueden formar dímeros y polímeros a partir de carbohidratos distintos Acá tenemos lactosa Que está compuesto por galactosa y glucosa Dos carbohidratos diferentes que están unidos a través de este enlace ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos? Bueno, básicamente hay una función energética Pero también son importantes en términos estructurales En las plantas veremos que los carbohidratos son producidos por la fotosíntesis Los carbohidratos son capaces de producir O digamos, las plantas son capaces de producir carbohidratos Cosa que no pueden hacer los animales A través de la fotosíntesis Hay un proceso que le permite a la planta aprovechar esta energía del sol Y generar y almacenar la energía en forma de estas moléculas Son moléculas que pueden contener mucha energía Que son los carbohidratos Y estos se van a acumular en los tejidos Vamos a ver que, por ejemplo, en la caña de azúcar O en la remolacha azucarera Tenemos gran cantidad de un disacárido Que se llama sacarosa Es un disacario Es decir, está formado por dos azúcares Por un lado tenemos la fructosa Que es lo que da en realidad el sabor dulce del azúcar Y tenemos la glucosa Y esto está presente y está circulando en la savia de la planta Y es aprovechado eventualmente en un proceso de glucólisis Para la obtención de ATP Ahora, lo que no se aprovecha Se almacena en la forma de almidón Que es un polímero de glucosa Que se va a almacenar en los tubérculos O en las semillas En el caso de los animales Vamos a ver que Hay consumo y almacenamiento de carbohidratos No hay producción de ellos Son empleados estos carbohidratos Glúcidos, acá Es el término que se emplea Para un proceso llamado Glicólisis El cual desemboca En el caso de los animales En la producción De ácido pirúvico o piruvato El cual ingresa Al ciclo de Krebs El cual conduce A la cadena respiratoria Que es la forma de producción Más eficiente De energía Recuerdo que todo este proceso Ocurre O Gran parte de este proceso Ocurre en la mitocondria La glucosa La glucosa La forma O el carbohidrato Que podemos encontrar En circulación Y Se almacena En forma de Glicógeno Ya Cadenas Y Ramificaciones De Esta glucosa ¿Cómo se aprovecha En el organismo De un animal? Bueno Básicamente En el músculo Donde se requiere Mayor cantidad de energía Por lo tanto La glucosa Que puede estar Presente En el glicógeno Asociado al músculo O provenir Desde el hígado Se aprovecha Y junto con la producción De ATP Hay una producción De lactato Y ese lactato A través de la circulación Vuelve al hígado Y vuelve a formar Glucosa Eso En relación A las funciones Energéticas Digamos Las funciones Estructurales Paredes celulares Están conformadas Por carbohidratos En plantas Y eso Lo sabemos Desde la enseñanza media Acá tenemos La pared celular De una célula vegetal Esa estructura rígida Que le da la forma A la célula Esto está formado Por gran cantidad De fibrillas Y esas fibrillas Son Básicamente Celulosas Cadenas De este Carbohidrato Que es la glucosa Eso Le da Rigidez A la pared celular Vegetal En las algas Vamos a encontrar Algo parecido En este caso Tenemos Un polímero Que recibe el nombre De agar-agar Es el mismo Que hemos empleado En los medios De cultivo Y en la industria Ese polímero El agar-agar También se emplea En la industria Alimenticia Para la producción De varios tipos De postres Podríamos decir En los hongos También tenemos Carbohidratos En la pared celular La pared celular De las hifas Incluso De las células Individuales Podemos encontrar Quitina En las levaduras También hay Quitina Acá les mostro La pared celular De un hongo Y vamos a ver Que hay Fibrillas Manoproteínas Y una capa Gruesa De esta Quitina Que le da Una rigidez Nuevamente A la pared celular Estos son los hongos En las bacterias También La pared celular Les recuerdo Que las bacterias Tienen una capa Un citoesqueleto De peptido glican El cual Está conformado Por cadenas De N-acetilglucosamina Y ácido N-acetilmurámico Dos carbohidratos Modificados Pero carbidratos A final de cuentas Los cuales Están unidos Entre sí Por cadenas Peptídicas Acá hay Pequeños Peptidos Que mantienen Estructuradas A estas cadenas Permitiéndoles Rigidez En el caso De los animales Saliendo ya De las bacterias Pasemos a los animales Están los exoesqueletos Están los exoesqueletos También formados De quitina Acá tenemos Un insecto Que está dejando Atrás su piel Está cambiando La piel Y la piel Verán Que es algo Rígido Es un exoesqueleto Es un exoesqueleto Formado por este Polímero N-acetilglucosamina En general Los exoesqueletos Están presentes En todos Los artrópodos Acá tenemos Crustáceos Insectos Incluso Los arácnidos Poseen estos Esqueletos De quitina En mamíferos En el tejido Conjuntivo Vamos a encontrar También carbohidratos Por ejemplo En los cartílagos Los cartílagos Están formados Por carbohidratos Modificados En el humor vitrio También vamos a encontrar Carbohidratos Y los tipos sanguíneos Y esta función No es necesariamente Algo estructural Pero también es importante Mencionarlo Los grupos sanguíneos Los antígenos Que están presentes En nuestros glóbulos rojos También son carbohidratos Bueno Habiendo visto Las funciones De los carbohidratos Ahora lo que corresponde Es entrar en materia De su química Entonces Habíamos visto Que los carbohidratos Se caracterizaban Por poseer Un grupo carbonilo Tenemos Tanto como Un grupo cetona Como un grupo aldehido Acompañado De varios grupos Hidroxilo De tres En adelante Entonces Acá tenemos Una primera forma De clasificarlos Si el grupo Carbonilo Es un aldehido Vamos a hablar De una aldosa Si el grupo carbonilo Es una cetona El carbohidrato Será clasificado Como una cetosa Fructosa Es un ejemplo Por el número De carbonos También los podemos Clasificar Podemos encontrar Carbohidratos De tres Cuatro Cinco Seis átomos De carbono Estos son ejemplos De Altosas Un grupo Aldehido Es el que tenemos Acá Pero También podemos Encontrar Cetosas También Con tres Cuatro Cinco Seis átomos De carbono Y vamos a ver Que los carbohidratos Pueden estar Como monómeros Es decir Como las moléculas Que hemos visto O formar Polímeros Y vamos a empezar Hablando De las formas Más sencillas Los monosacáridos Debo introducir El concepto De Enicetales Y Hemiacetales Entonces Habíamos visto Que los carbohidratos Poseen grupos Carbonilos Y los grupos Poscarbonilos Pueden reaccionar Con alcoholes Formando Hemiacetales Ahora Este Hemiacetal Posee Un grupo Hidroxilo Que eventualmente Puede ser Reemplazado Por otro grupo Alcohol Reaccionar Con un segundo alcohol Formando Un acetal Las mismas reacciones Las vamos a ver A este nivel Y entonces Vamos a tener Que las cetonas Pueden formar Hemiacetonas O hemicetales Y cetales Esto es importante Porque hasta el momento Hemos visto Una representación Lineal De los carbohidratos Esto es muy frecuente En los libros Porque facilita Le explicar La estructura De estos Compuestos orgánicos Les recordaré Que los carbohidratos Se numeran 1 2 3 4 5 6 Empezando por el carbono Que posee el grupo Funcional Más importante Bueno Este grupo Carbonilo Eventualmente Puede sufrir El ataque Del grupo Hidroxilo Presente en el carbono 5 En el caso De la glucosa Y eso Va a dar lugar A un nuevo Carbono Quiral Ya Junto con la formación De un ciclo Se ha formado Un nuevo Carbono Quiral Este carbono Que recibe el nombre De carbono numérico Tiene dos posibilidades Puede tener El grupo Hidroxilo Contrario A la posición Del OH En el grupo Hidroxilo Más lejano Puede tenerlo En el mismo plano Si lo tiene En planos Distinto Si lo tienen En planos opuestos Va a recibir El nombre De Alpha O la denominación Alpha Mientras que va a ser Beta Si Los grupos Hidroxilo Están En un mismo plano Vamos A ver ahora Algo sobre Las estructuras De los carbohidratos Un tema Que puede ser Un poco Complejo De entender Para algunas personas Porque Los carbohidratos Poseen Entre otras cosas Carbonos Quirales Aquí tenemos Una representación Que muestra A dos Enantiómeros Del gliceraldehido Imágenes especulares Aquí claramente Se ve Que el grupo Hidroxilo Está en diferente Orientación En este carbono Y en este otro A eso Debemos sumar Que los carbohidratos Tienen varios Carbonos Quirales Y Que pueden formar Ciclos Y al formar Ciclos Forman Un nuevo Carbono Quiral Que vamos a tener Que puede tener Propiedades químicas Particulares Entonces Hablemos de la representación De los carbohidratos Es Importante Este tema Porque la disposición De los Átomos En el espacio En biología Y Como hemos visto Por efecto De las enzimas Y su especificidad Es un tema Relevante Normalmente Hemos visto Una representación De Fischer De los carbohidratos La representación De Fischer Obedece A ciertas reglas Ya Y nos dice Que lo que está Arriba Y abajo Está por debajo Del plano Del papel Mientras que Lo que está A la izquierda Y a la derecha Está por encima Del plano Del papel Eso es muy útil Cuando queremos Representar Una molécula De manera lineal Pero los carbohidratos Tenemos que representarlos De manera cíclica Para entender Su química Y en ese caso Usamos Una representación De Howard En este caso Vamos a Señalar Aquellos carbonos Que están Por encima Del plano Del papel Usando Una línea Más gruesa Mientras que Estos otros Están hacia atrás Eso representa La línea Más delgada Ahora Si usamos La representación De Fischer Echando un vistazo A diferentes Carbohidratos Vamos a ver Que La diferencia De carbonos Quirales Nos permite Hacer distinciones Y esas distinciones Tienen que ver Con el siguiente tema Que son los isómeros Entonces Podemos hablar De isómeros En general O isómeros De función En particular Cuando nos referimos A dos moléculas Que comparten La misma fórmula Global Ya Ambas moléculas El de cliraceraldrido Y esta Dihidroxiacetona Son Moleculas Que comparten Esta fórmula Sin embargo Claramente Tienen diferentes Grupos Funcionales Acá tenemos Una acetona Acá tenemos Un aldeído Su disposición Es diferente Y Es evidente Que van a tener Propiedades químicas Muy diferentes Sin embargo Siguen considerándoseles Isómeros Un caso Más interesante Es el de la Estereo Isomería Espacial Ya En este caso ¿Qué tenemos? Veamos Una representación De varios Carbohidratos En su representación De Fisher Pero Sobre simplificada En este caso El grupo Carbonilo Está señalado Con un círculo Y los grupos Iroxilos Por estas líneas Los enlaces A los Protones O a los Átomos de hidrógeno No aparecen En esta representación Entonces Lo que podemos ver Es Por ejemplo Si comparamos La D ribosa Con la D arabinosa Veremos que Son moléculas Muy parecidas Sin embargo Difieren En un único Carbono quiral La disposición Del grupo Iroxilo Acá Es diferente Entonces Si hay una diferencia A nivel de un único Carbono quiral Hablamos de Epímeros ¿Ya? Epímeros Porque difieren Solo en un Solo en un átomo O en la disposición De ese átomo Si Pasemos a otra Clasificación Si comparamos La misma De ribosa Pero ahora Con la De La L Arabinosa Vamos a ver Que la diferencia Ahora no es A nivel de un Solo átomo O un solo Carbono quiral Sino que A nivel De estos dos Carbonos Quirales En este caso Se habla De diastereómeros Difieren En más De Un carbono Quiral Tanto en el caso De los epímeros Y de los Diastereómeros Tenemos Diferencias En la reactividad Química Son Moleculas Distintas Y por eso Reciben Diferentes Nombres Ahora Si comparamos La de ribosa Y la L ribosa Vamos a ver Que Difieren En todos Los carbonos Quirales En todos Por eso Reciben el nombre De Enantiómeros Son imágenes Especulares Una molécula De la otra Sin embargo Poseen Propiedades Químicas Y le insisto Son químicas No biológicas Iguales Ya Ustedes Mediante La química Tradicional No pueden Distinguir Una forma D De una Forma L ¿Cómo se Les asigna Esta letra D o L? Bueno Es decir Este carbono Quiral Que lo tenemos Acá Y lo van a Comparar Con el D Gliceraldehido Si la disposición Del grupo De eroxilo Es igual Ustedes van a Denominar D A su molécula De glucosa En este caso Si no La van a Denominar L Eso es lo que Dice La convención Ahora ¿De dónde Se ha Deducido Que O por qué Se considera A este Como el estándar Al gliceraldehido Bueno Por estudios De difracción De rayos Corrijo Por estudios Con luz Polarizada Se hace pasar La luz La luz Polarizada Esta luz Que tiene Una única Dirección A través De una Solción Que contiene En este caso El gliceraldehido O la molécula De interés Y se estudia En qué sentido Se modifica El plano De vibración De esta luz Es decir Hacia dónde Se va a orientar Bueno Pero esa es la forma Química En que se determinó Esto Les insisto La asignación De la letra Depende Inclusivamente De la convención En comparación Con el de Gliceraldehido Veamos Algo Sobre los Anómeros Acá tenemos La representación De Fischer De la glucosa De la glucosa Y tenemos El carbono 1 El cual Eventualmente Puede ser Atalcado Por el grupo Hidroxilo Del carbono 5 Generando Una estructura Cíclica O mejor dicho Dos estructuras Cíclicas Puede ser Puede ser La alfa De glucosa O la beta De glucosa Para la representación De Hava World O cíclica Ustedes Lo que tienen que hacer Es el siguiente Procedimiento Van a tomar La estructura De Fischer Y la van a rotar En este sentido De manera que Los grupos Que estaban A la derecha Ahora Van a quedar Hacia abajo Y los grupos Que estaban A la izquierda Van a quedar Hacia arriba El grupo Más importante El extremo Reductor Va a quedar Hacia acá Van a realizar El ataque Van a formar El ciclo Y dependiendo De la posición Del grupo Hidroxilo Van a tener Alfa De glucosa O beta De glucosa Eso en relación A los anómeros Entonces tenemos El nuevo carbono Quiral Que se ha formado Es el carbono Anomérico Ahora Como todos los carbonos De este ciclo O en realidad Todos los enlaces En el ciclo Son enlaces Simples Hay libertad Para rotar Y eso determina Que estas moléculas En realidad No sean Planos Ya No son ciclos Planos Sino que pueden adoptar Conformaciones Distintas Conformación Es aquello Que se puede adoptar Sin ruptura De enlaces Ya Esta es una distribución En el espacio De los átomos Que se adquiere Sin alterar O sin romper Ningún enlace Y estas conformaciones Pueden ser De estos dos tipos Ya Si acá tenemos En azul El plano De la molécula Podemos tener Una conformación Llamada de tipo bote O una conformación De tipo silla Intuitivamente Ustedes van a ver Que la conformación De tipo silla Es La más frecuente Estas conformación Estas conformaciones Permiten Que clasifiquemos A Los grupos Funcionales Unidos a los carbonos Dependiendo De su posición En relación A este plano azul Ya Si están Perpendiculares al plano Hablamos de Grupos axiales Mientras que Lo que queda Alejado del plano Son grupos Ecuatoriales Ahora Podemos complicar Más el tema Y decir que Estos grupos Axiales Y ecuatoriales Se pueden Alternar Ya En una misma Conformación Se pueden formar Rotámeros Distintos Dependiendo De la posición De estos grupos Ya Así que Es otra Nueva forma De isomería Espacial Entonces Hemos visto Algo De Este tema Que es la química De los carbohidratos En particular El tema Estamos viendo El tema De monómeros Y polímeros Hemos visto Algunas características De la química De los monosacáridos Hemos visto Hemicetales Hemiacetales La representación Los isómeros Entremos A la reactividad Química De estas Moleculas En particular Interesa Conocer Cuál es el comportamiento Del carbono Anumérico Este carbono Que se formaba Cuando se formaba El ciclo Es un carfono Quimérico Y que actúa Como un agente Reductor Es decir Fácilmente Se oxida Y aquí Tenemos Que este carbono Puede reaccionar Por ejemplo Con átomos O con iones Cuprosos Para transformarlos En iones Cúpricos Ya Mediante la entrega De un electrón Y eso produce Una reacción Con un cambio De color Por ejemplo En la reacción De feeling Ustedes tienen Iones Cobre Dos más En succión Y si ustedes Agregan Un carbohidrato Reductor Vamos a tener La formación De una especie Cobre Menos Ya Y eso Va acompañado Con un cambio De color Otro ejemplo Era En presencia De glucosa Y de la enzima Glucosa oxidasa La formación De agua oxigenada También Acá hay un proceso En el cual Se oxida Este Carbohidrato Reductor A través De este carbono Es este carbono El que sufre La pérdida De sus electrones Bueno Y ambas reacciones Han sido empleadas Para determinar La concentración De carbohidratos Un ejemplo Bien aplicado Es la medición De la glicemia Si mal no recuerdo La glicemia Ocupa Actualmente Esta reacción La formación De peróxido Para medir Ya La cantidad De glucosa Libre Que tenemos En la sangre Hablemos Del enlace Glicocídico Habíamos mencionado Que Los carbohidratos Pueden formar Al formar Un ciclo Pueden formar Un Hemi Acetal O un Hemi Cetal El cual Eventualmente Puede reaccionar Este carbono Puede reaccionar Con el grupo Hidroxilo De un alcohol Generando Un acetal O un cetal En este caso Tenemos que El segundo Carbohidrato Puede actuar Como este grupo Alcohol Que va a reaccionar Con este Acetal Y va a generar Un enlace Éter En este caso Es un proceso De condensación Porque la formación De este Disacárido Implica La pérdida De agua Eventualmente Podríamos romper Este disacárido Por un proceso Inverso En este caso Se habla de una Hidrólisis Porque es el agua La que está rompiendo Este enlace Acá tenemos Este disacárido Que es La maltosa Es decir Tenemos Dos monómeros De glucosa Que se han unido A través del carbono Uno Y el carbono Cuatro Por lo tanto El nombre Formal De esta molécula Va a ser Alfa De Glucopiranosil Uno Cuatro De Glucopiranosil En este caso En este segundo caso Tenemos la lactosa Y acá Señalamos En realidad El tipo de enlace Que se ha formado Este es un galactosil Beta Uno Cuatro Glucosa Que es lo que Ha pasado Es que El enlace Se ha formado A través de Este oxígeno Que estaba En la galactosa En posición Beta Estaba formando Un anómero Beta Y eso Está reaccionando Con el carbono Cuatro De este Otro De la glucosa De este otro Carbohidrato Eventualmente Se pueden formar No solo Disacáridos Sino que también Polisacáridos Veamos Algunos Disacáridos De importancia El más cercano A nosotros Probablemente Sea este La sacarosa Este carbohidrato Que obtenemos De la caña de azúcar O de la remolacha Azucarera Es un disacárido Formado por Glucosa Y fructosa En realidad Lo que le otorga La capacidad Edulcorante A este disacárido No es la glucosa Sino que es La fructosa Marcadamente Otra cosa notable Es que acá El enlace Es un enlace Alfa Pero fíjense Es 1-2 Es decir Este carbono Anumérico Está reaccionando Con el carbono Anumérico O se está uniendo Al carbono Anumérico De la fructosa Por lo tanto Esta molécula Carece De carbonos Anuméricos Libres Por lo tanto Carece De extremos Reductores Otro ejemplo De disacárido Interesante Es la lactosa La lactosa Está formada Por Estos dos monómeros Galactosa Y glucosa Formados Por un enlace Beta 1-4 Un enlace Beta 1-4 Los está uniendo Mucha gente Carece De la enzima Para romper Este enlace Y esas personas Sufren Lo que se llama Una intolerancia A la lactosa Cuando no se puede Hidrolizar Este enlace Este disacárido Como tal No puede ser absorbido ¿Ya? Para ser absorbido En realidad Lo que absorbemos Son la lactosa Y la glucosa Entonces Este disacárido Se acumula En el lumen intestinal Viaja Hasta llegar Al intestino grueso Y ahí Es aprovechado En abundancia Por La microbiota normal Del intestino grueso La cual Va a producir O va a transformar Estos carbohidratos En ácidos Y en gases Y esos ácidos Y gases Son los responsables De todas Las complicaciones Asociadas A la intolerancia A la lactosa La diarrea El meteorismo Esa sensación De 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 que Asciende Algo ácido Desde El estómago O más abajo Es producto De la acción De la microbiota Normal La microbiota Del intestino grueso Sobre este Disacárido Bueno Hablemos ahora Un poco De los Polisacáridos Vamos a ver Que Así como Se forman Disacáridos Se pueden formar De la misma manera Cadenas largas Que en un caso Pueden ser lineales Y en algunos casos Pueden tener Ramificaciones Y ahora Estas cadenas Pueden estar formadas Por un solo tipo De polímeros Y en ese caso Hablamos de Homopolisacáridos O Por moléculas De carbohidratos Distintas Y en este caso Tenemos los Heteropolisacáridos Que al igual Que en el caso Anterior Pueden ser lineales O ramificados Acá tenemos Ejemplos De Estas cadenas Ramificadas El almidón Se almacena En Gránulos Al interior De las células Vegetales Cosa Que también Hacen las células Animales En la forma De Glicógeno Vamos a tener En el caso De carbohidratos Como la glucosa Cadenas Lineales Formadas Por estos Enlaces Alfa 1-4 Que determinan Una estructura En cadena Con un Extremo Reductor Un único Extremo Reductor La milosa Eventualmente Puede Sufrir Ramificaciones O tener Ramificaciones En este En este Caso Se forman Enlaces Del tipo 1-6 Y dan Lugar A estructuras Así La milopectina Les Indico Que Los extremos Que se forman Por estas Ramificaciones Son Extremos No Reductores Esta molécula Tiene Un Solo O la milopectina Tiene Un Solo Extremo Reductor En relación A los Polisacaridos Conviene Hacer Una Comparación En particular En Unos Polisacaridos Lineales Muy Abundantes En la Naturaleza La milosa Y la Celulosa Estos Son En ambos Casos Estamos Hablando De Polisacaridos Formados Por monómeros De glucosa Unidos Por enlaces Pero enlaces Que son Distintos En el Caso De la Celulosa Tenemos Un Enlace Beta 1 4 Mientras Que En el Caso De la Amilosa Tenemos Un Enlace Alfa 1 4 Ahora Esta Diferencia Que parece Muy Sutil Es De tremenda Relevancia Ya que En nuestro Organismo Tenemos Enzimas Que son Capaces De romper Este Enlace Sin embargo Son Incapaces De romper La Celulosa Es decir Nosotros No nos Podemos Nutrir De las Paredes Celulares De los Vegetales De los Vegetales De los Hongos Además Esta Diferencia En los Enlaces Determina Que se Generen Puentes De Hidrógeno A Diferente Nivel Y Eso Le Da A Estos Dos Polímeros De Glucosa Propiedades Químicas Muy Diferentes Por lo Pronto Acá Hay Ángulos Al igual Que Como lo Habíamos Visto En Los Aminoácidos Se Forman Ángulos En Tornos A Este Oxígeno Que Pueden Rotar Libremente Y Eso Determina Que Haya Pares De Ángulos Que Por El Hecho De Girar Libremente Adoptan Las Conformaciones De Menor Energía Y Eso Se Puede Graficar Así Dependiendo Del Grado De Atracción O Repulsión Entre Los Diferentes Átomos Se Pueden Ordenar Las Diferentes Los Diferentes Monómeros De Estas Cadenas Y Así Vamos A Ver Que Por Ejemplo Acá Tenemos La Amilosa Que Es Una Cadena Lineal Formada Por Estos Monómeros De Glucosa Y Que Adopta Esta Estructura De Hélice Ahora Esta Estructura Helicoidal Puede Contener O Puede Estabilizar En Su Interior Un Complejo Acá Tenemos Un Complejo De Yodo Yoduro Ese Complejo Que Nosotros En el Laboratorio Conocíamos Bajo El Nombre De Lugol Al Reaccionar Con La Amilopectina Forma Este Complejo Este Complejo Queda Estabilizado De Esta Manera Y Y Esto Tiene Un Color Característico Un Color Violeta Muy Claro Y Esa Es La Base O El Fundamento De Algunas Pruebas Para Detectar La Presencia De Almidón En Presencia Almidón El Lugol Cambia Rápidamente De Color Y Si Ustedes Lo Aplican En Una Muestra Al Microscopio Es decir La Tratan Con Lugol Van A ver Que Los Depósitos De Almidón O En Una Célula Bacteriana Se Van A Ver Así De Este Color Ahora Que Pasa Con La Celulosa La Celulosa En Condiciones Nativas En Condiciones Naturales Mejor Dicho En La Pared Celular Vamos A Ver Que Puede Adoptar Tanto Una Conformación Amorfa Como Una Estructura Cristalina Esto Se Puede Plegar Formando Un Cristal Y Podemos Explicar Eso Porque El Ordenamiento La Capacidad De Rotar Libremente Permite A Estos Monómeros Adquirir Una Conformación Más Bien Empaquetada Ahora Ustedes Se Preguntarán Bueno Y Que Sentido Tiene Esto Que Valor Podría Tener Bueno Actualmente Se Ha Logrado Desarrollar Metodologías Para Obtener A partir De Material Vegetal Este Material Que Se Llama Celulosa Nanocristalina Es decir Obtener Pura La Celulosa Cristalina Y Que Ventaja Tiene Sobre La Otra Celulosa O Sobre Otros Materiales Resulta Resulta Que Este Es Un Material Que Se Puede Obtener Directamente Desde La Naturaleza Es Un Recurso Renovable A eso Me Refiero Es Un Material Más Resistente Que El Metal Es Más Liviano Conduce La Electricidad Y Es Transparente Así Que Ahí En Este Material En Esta Celulosa Probablemente Encontremos Un Reemplazo Para Los Plásticos Y Esto Se Puede Explicar Por Esta Capacidad Que Tiene Este Carbohidrato Que Es Digamos La Biomolécula Más Abundante En La Naturaleza La Celulosa De Adquirir Esta Conformación Y Eso Es Todo Lo Que Les Quería Mencionar Sobre Carbohidratos Antes De Terminar Se Me Había Quedado En El Tintero Hablarles De Carbohidratos Ramificados En Particular De La Amilopectina Y El Glicógeno Ya Así Es Como Se Ve El Almidón En Realidad La Amilopectina Del Almidón Es Una Gran Molecula Con Muchas Ramificaciones Y Está Formada Por Cadenas De Glucosa Con Enlaces Alfa 1 4 Y Ramificaciones Formadas Por Enlaces Alfa 1 6 Esa es La Amilopectina ¿Qué pasa con el Glicógeno? El Glicógeno Tiene Básicamente La Misma Estructura Sin embargo El Grado De Ramificación Es Mayor Cada B Cada Unos Pocos Residuos De Glucosa Se Forman Estos Enlaces Alfa 1 6 Y La Otra Diferencia Es Que En La Molécula O Al Centro De Esta Gran Macromolécula De Amilopectina Hay Una Proteína La Glicogenina Eso